Hola a todos, sean bienvenidos. En esta ocasión les relataré las 6 tragedias que han golpeado a varios exmenudos en diferentes momentos y que van desde graves enfermedades, serios accidentes, suicidio y muerte. Pónganse cómodos porque ya comenzamos. Fernando Ramón Salaverri Valls nació un 25 de noviembre de 1965 en Barcelona, España. Fue parte de la primera generación del grupo menudo que se encargó de sentar las bases del fenómeno musical en el que se convirtió años después el conjunto. La primera alineación, aparte de Fernando, estuvo compuesta por su hermano Nefti y los hermanos Meléndez Aurí, Ricky, Oscar y Carlos. Permaneció en el quinteto puertorriqueño por tres años, de 1977 a 1980, siendo sustituido por el rubio Xavier Servia Queipo. Una vez que dejó menudo, siguió con sus estudios, pero la espinita de volver a cantarlo llevó a lanzarse como solista en 1982, teniendo muy buena aceptación por parte de la fanaticada, ya que aparte de su gran talento y magnífica voz, su carrera la inició cuando el conjunto aún se encontraba en la cima de la fama, por lo que todo lo que estuviera relacionado con menudo en ese momento se traducía en un éxito inmediato. De esta manera, Fernando conoció lo que era estar frente a una gran audiencia y contar con la atención de todos los medios de comunicación, algo que no ocurrió cuando en sus inicios solo trabajaban en Puerto Rico y con dificultad lograban reunir solo a 10 personas. Entre sus temas más destacados como solista figuran Fuego en el alma, Horóscopo, Solos tú y yo, Santa Lucía, Fantasía y Princesa. Fernando prosiguió con diferentes proyectos artísticos, mismos que combinaba con sus estudios universitarios, graduándose más tarde en la carrera de publicidad en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico. Alejado ya de los escenarios, Fernando decidió ejercer su carrera de publicidad en Nueva York. Todo iba bien hasta que en 1995 de repente comenzó a sentir dolor en una de sus piernas. El diagnóstico de los médicos fue que se trataba de una variante de esclerosis múltiple, la cual es ocasionada por la falta de mielina en el cuerpo. Conforme fue avanzando la enfermedad, la capacidad de movimiento del exmenudo fue disminuyendo, hasta que llegó el día en que no tuvo más remedio que quedar confinado a una silla de ruedas y a su cama. Hasta el día de hoy, Fernando está completamente lúcido, es decir, su memoria no se ha visto afectada y es capaz de mantener una perfecta comunicación con los que lo rodean. Su problema es de movimiento, razón por la que aparece muy pocas veces en público. Con la reciente muerte de su excompañero Ray Reyes, Fer hizo un gran esfuerzo para poder asistir al funeral de su amigo, quien fuera el reemplazo de Xavier Servian Menudo, quien a su vez fue su reemplazo. Ha sido gracias al apoyo y el amor de sus seres queridos y de las fans del grupo que Salaverri ha podido vivir un día a la vez durante los últimos 26 años, sorprendiendo a sus médicos por su fortaleza y las ligeras mejorías que ha podido ganar ante tan penosa enfermedad. En el 2004, otro exmenudo se enfrentó a la tragedia. Se trata de José Ricardo López Jiménez, conocido como Ricky III o Ricky López, quien nació un 6 de septiembre de 1979 en San Juan, Puerto Rico. Ricky III permaneció en el quinteto de 1992 a 1995, tiempo en el que participó en varias producciones musicales y realizó giras, principalmente a nivel latinoamérica. Luego dejó el conjunto y llegó a actuar en una película de manufactura puertorriqueña llamada Los Roller Kids. Más tarde regresó a menudo, pero ya cuando este era MDO. La tragedia llegó a su vida justo cuando estaba grabando su primer material como solista titulado A partir de hoy. Fue un primero de octubre de 2004 cuando sufrió un terrible accidente automovilístico en la carretera de Gurabo, Acahuas, en Puerto Rico. La gravedad de sus lesiones lo mantuvieron en estado de coma por varias semanas, pues uno de los traumatismos más severos fue en la cabeza e incluso fue necesario hacerle una traqueotomía. Desde el principio, los pronósticos de los médicos no fueron muy alentadores. Cuando finalmente recuperó la conciencia, tuvo que enfrentarse a otra tragedia. Había quedado paralítico y no podía hablar como antes. Hasta el día de hoy, el ex menudo sigue en rehabilitación con la esperanza de dejar la silla de ruedas que lo ha mantenido atado por casi 17 años. Aseguran sus fans más cercanas que también tararé algunas de las canciones que interpretó con menudo. Miguel Ángel Cancel Vázquez, Migue de Cariño, nació en Chicago, Illinois, un 28 de junio de 1968. Se encargó de sustituir a Oscar Meléndez en menudo a finales de 1980. Migue es dueño de una de las mejores voces que han desfilado por menudo y le tocó formar parte de la banda en los años más gloriosos, justo cuando comenzaron a darse a conocer en todo el continente americano. En ese entonces, el conjunto puertorriqueño estaba conformado por René Farright, Johnny Lozada, Xavier Serviá, Miguel Cancel y Ricky Meléndez, siendo para muchos fanáticos la mejor alineación que existió. Temas como ¿Cuándo pasará?, ¿Es por amor?, ¿A volar?, ¿Quiero rock?, entre otros tantos, sirvieron como inspiración para que otros chicos puertorriqueños decidieran audicionar para formar parte de menudo, pues quedaban fascinados con la calidad interpretativa de Miguel. Luego de participar en películas, telenovelas, programas de variedades y cosechar infinidad de éxitos junto a sus compañeros, Miguel renunció intempestivamente a finales de 1983, poco después de que su compañero Xavier también dejara el grupo ese mismo año. Igual que otros exmenudos, también intentó ser solista y lanzó el sencillo Fon, 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 Fon para después retirarse de los escenarios. Cuando ya por fin pudo hacer la vida normal que él anhelaba, pasó por la universidad y trabajó al mismo tiempo en el restaurante El Rey de las Hamburguesas en Florida, Estados Unidos. En 1998 formó parte del primer gran reencuentro planeado y organizado por el agente del SWAT en Coral Gables en Florida. La camioneta en la que viajaba dormido sufrió un aparatoso accidente al estallarle una llanta y provocar una volcadura. El ex ídolo juvenil salió proyectado del vehículo para estrellarse contra el pavimento. Miguel sufrió múltiples golpes en todo el cuerpo, pero afortunadamente salió con vida. Sin embargo, el daño más grave lo sufrió en su mano izquierda, donde perdió dos dedos. En los años siguientes, Cancel tuvo que someterse a más de 20 cirugías, tanto en su brazo como en su mano izquierda, donde tuvieron que hacerle un injerto, colocando un dedo de uno de sus pies en su mano. Sus rehabilitaciones también han sido numerosas y largas. Por desgracia, su mano izquierda ya no funciona como antes, por lo que, como dice Miguel, se ha convertido en ayudante de su mano derecha. Robbie Rosa llegó a este mundo bajo el nombre de Robert Edward Rosa Suárez en Long Island, Estados Unidos. Nació un 27 de junio de 1969 y a lo largo de su vida ha ido acuñando otros nombres artísticos como Draco Rosa, Draco Cornelius, Robbie Draco Rosa, entre otros. Perteneció a las filas de menudo cuando sustituyó a Johnny Lozada en 1984. Robbie se convirtió pronto en una pieza clave en el grupo gracias a su maravillosa voz aguda y a su fluido inglés en una etapa en la que el quinteto estaba incursionando con más fuerza en el mercado norteamericano. Rosa formó en ese entonces un fuerte lazo de amistad con el entonces pequeño Ricky Martin, a quien, según cuentan otros exmenudos, defendió en más de una ocasión de los supuestos avances indecorosos de Edgardo Díaz contra el más pequeño del grupo. A pesar de cosechar muchos éxitos junto a sus compañeros, Robbie también estaba inconforme con la administración de menudo porque no lo dejaban participar en la creación de las canciones, lo cual poco a poco fueron incomodando más al incipiente músico al grado de que en 1987 decidió abandonar el conjunto. Como ya se sabe, en su etapa adulta Robbie y Ricky formaron un fenomenal equipo, siendo las composiciones de Draco como María, Living la vida loca y la copa de la vida las que catapultaron a la fama mundial a su gran amigo de la adolescencia. En su carrera en solitario, Robbie también tuvo grandes éxitos debutando en 1993 con Frío, donde destacan también los temas Casi una diosa, Tu tren se va y que me importa. En 1995 produjo junto a Casey Porter el álbum a medio vivir de Ricky Martin, de donde se desprende María. Desde entonces, su racha de éxitos es interminable, demostrando con ello ser un excelente cantante, compositor, poeta, multi instrumentalista, productor musical y empresario, ganador de varios premios Grammy y Grammys latinos. Pero como no todo suele ser miel sobre hojuelas, un serio quebranto en su salud se presentó en abril de 2011, cuando le fue descubierto un cáncer cerca del hígado. Fue entonces cuando Robbie tuvo que bajar un poco su ritmo de trabajo para replantearse las cosas realmente importantes de su vida, como cuidar de su salud. Se sometió a diversas terapias, siendo un tratamiento alternativo que le aplicaron en Houston, Texas, el que le dio buen resultado. Después viajó a Santa Mónica, California, para seguir con otros métodos curativos diferentes de los que usualmente se utilizan para tratar el cáncer. En el 2013 sufrió una nueva recaída causada por el linfoma no Hodkin, por lo que se sometió a quimioterapia además de otros tratamientos, entre los que se incluyó un segundo trasplante de médula ósea. En ese mismo año Robbie sacó su álbum Vida, donde contó con la participación de sus amigos artistas más destacados, como el caso de Ricky Martin, Shakira, Juanes, Maná, Marcanton y Juan Luis Guerra. Vida se posicionó en el puesto número uno de la lista de los Top Latin Álbums en la revista Billboard y fue el disco latino más vendido durante su primera semana en el primer semestre del 2013. Con esta producción también ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum del Año. El día de hoy puede decirse que Robbie Rosa es un sobreviviente del cáncer. Su aparición más reciente fue a principios de mayo de este año, cuando asistió al funeral de su querido excompañero de menudo Ray Reyes, donde se le vio saludable y con un buen estado de ánimo a pesar de las circunstancias por las que viajó a Puerto Rico. Edgar Antonio Galindo Ibarra, Anthony Galindo, también conocido como el Papi Joe, nació en Caracas, Venezuela un 14 de diciembre de 1978. Entró a la banda en 1993 cuando ésta ya se encontraba en su última etapa y en 1997 le tocó vivir la transición de menudo a MDO. También formó parte de Combia Kings y Proyecto 1, actividades que alternaba con sus trabajos como modelo y conductor. La tragedia de Anthony comenzó cuando se desató la pandemia de COVID-19 a principios del 2020. El Papi Joe era un apasionado de su trabajo, le encantaba estar siempre en los escenarios, razón por la cual la crisis de salud mundial le terminó afectando gravemente al grado de sumirlo en una profunda depresión, pues el Proyecto 90 Spock Tour donde participaba canceló todas las fechas por obvias razones. Es posible que también el confinamiento obligado más la falta de ingresos hayan sido otros de los detonantes para que Anthony comenzara a buscar una vía de escape a su complicada situación. Fue el 27 de septiembre de 2020 cuando atentó contra su integridad, desconociéndose los métodos que utilizó, pero lo que sí trascendió es que debido a las complicaciones derivadas de sus acciones, lo llevaron finalmente a la muerte el sábado 3 de octubre, cuando apenas tenía 41 años. Como un acto de amor, Anthony Galindo donó sus órganos, tal como lo había dejado estipulado en vida. Ray Reyes León nació en Manhattan, Nueva York, un 13 de marzo de 1970. Fue parte de la tercera generación de menudo, sustituyendo a Xavier Serbia. Su estancia no fue tan larga como la de otros, pues estuvo solo de 1983 a 1985, debido a que por el cambio de su voz y su altura, ya no encajaba con la imagen del conjunto. De cualquier manera, Ray aprovechó su paso por el quinteto para ganarse de inmediato el cariño de las fans de toda Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países asiáticos como Japón y Filipinas. Entre los temas que más se recuerdan en la voz de Ray Reyes están Si tú no estás, Chicle de amor, Zumbador y Persecución, entre otros. Una vez que dejó menudo, inició su carrera como solista y vivió un tiempo en Brasil, donde sacó un disco en portugués y otro en español. En 1988 se le presentó la oportunidad de volver a sustituir a Xavier Serbia, pero en esta ocasión en Proyecto M, donde trabajó con René Farright y Johnny Lozada. Cuando se disolvió el trío musical, continuó laborando en el campo de la publicidad y como locutor. Visionario, Ray Reyes fue quien tuvo la idea de formar el reencuentro, un proyecto que alcanzó gran éxito a finales de los años noventas y que después fue copiado por otras agrupaciones. Aquí volvió a unir su talento con René Farright, Johnny Lozada, Charlie Massot, Ricky Meléndez y Miguel Cancel. Ray había estado trabajando a principios del 2020 en el tour Subete a mi moto, pero tuvo que cancelarse todo por causa de la pandemia mundial, propiciando un duro descalabro laboral, económico y emocional por el obligado confinamiento. Aunado a los problemas que se desataron por la emergencia sanitaria, Ray entró en depresión, lo cual lo llevó a ganar todavía más peso, aunque en realidad casi toda su vida luchó por conservar una figura delgada, objetivo que no siempre alcanzó. Su corazón también comenzó a darle algunos problemas, pues en su familia, como en el caso de su padre y su tío, prevalece un padecimiento llamado cardiomegalia, que consiste en que el corazón va creciendo de manera anormal, lo cual puede provocar un infarto. Y justamente eso fue lo que terminó con su vida el pasado 30 de abril. Un infarto masivo le sobrevino cuando se dispone a preparar algunos alimentos, siendo encontrado ya sin signos vitales por la exmujer de su hermano Raúl. El artista falleció en su querida isla Puerto Rico, en la cocina de la casa que compartía con su madre. Ray se adelantó en el camino sin concretar su sueño de que la historia de menudo fuera contada por los integrantes para que tuviera mayor credibilidad, ya que la bioserie Súbete a mi moto, que se había estrenado en octubre de 2020 por Amazon Prime, no fue de su agrado ni del agrado de otros exmenudos. Irónicamente, así como los convocó en vida, Ray Reyes volvió a reunir a sus excompañeros en un triste reencuentro para darle su último adiós el pasado 4 de mayo. Muchas gracias por su atención. Yo soy Bri Bardán y les doy mis infinitas gracias. Hasta pronto.